El Día Internacional Hoy arranca la tercera semana de abril y ya se empieza a notar, revisando todo, que quizá la economía mundial, Joaquín, va a ser incapaz de soportar el tiempo de reclusión que se exige a los seres humanos, a las personas, en una pandemia universal como esta. De pronto ya en la mayoría de los países se empieza a hablar, quizá por desespero, pero ya se empieza a hablar de fechas para levantar el confinamiento. España, por ejemplo, hoy empezó ya, poco a poco. Que es una locura. Macron acaba de decir que lo amplía hasta el 11 de mayo. Así es, así es. Incluso otros, el presidente hablaba de que se quería en México a partir del 10 de mayo. No lo sabe posible. Sí, del coronavirus, del SIDA. Creo que este tiempo de reclusión está empezando peligrosamente, Joaquín, a desesperar incluso a las personas más enteradas, a los gobernantes, sobre todo a los gobernantes. Sería bueno que se tomaran esto más, de manera más seria. Son todos los países, ¿eh? Estados Unidos está en el pico de sus contagios, en el momento cúspide, tristemente cúspide, y está hablando también de que en mayo... Sí, no. Trump dijo, también dijo Trump que el domingo de Pascua, o sea ayer, ya volvería todo a la normalidad. Y ayer sumó la marca de más muertos, la marca mundial, más de 2.000 muertos en un día. Así es, y eso empieza a contagiar a las personas que están en las casas recluidos. No todo el mundo tiene, no todas las personas tienen una manera de estar. Muchas personas viven asignadas, empiezan a desesperarse. Hay datos ya en México de un rebrote grande de violencia intrafamiliar. Y la OMS, la OMS ya también empieza a flaquear, ¿eh? Si tú recuerdas, hace dos, tres días hablaba de que si los países se apresuraban a levantar el confinamiento... El viernes lo dijo, el viernes. El viernes, ¿te acuerdas? Es un rebrote mortal. Sí. Hoy en la mañana ya cambió y dice que los países que puedan hacer las pruebas, aislar y tratar cada caso, que ya pueden ir pensando en levantar. Hay mucha confusión. Pero ¿sabes por qué es esto? ¿Por qué la amenaza de Trump que dijo que iba a modificar, que estaba pensando, vamos, de hecho, cancelar el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Seguridad? Pues, ¿sabes qué? Qué lástima, qué lástima que en este momento crucial del mundo, en los últimos 70, 80 años, Joaquín, le haya tocado al mundo una camada de líderes tan pobres, de líderes tan poco preparados para gobernar, para ser hombres de Estado, y yo vuelvo, es un dato que he manejado contigo, en este momento hay 33 países que están gobernados por gobiernos populistas, y con todo lo que eso conlleva, y no estamos en un buen momento del mundo, Joaquín, el vocero de la pandemia, que contigo, hay que reconocerlo, contigo tú le logras muy buenas entrevistas con el vocero de la pandemia. Ah, el doctor Hugo López-Gatell. Sí, sí, te da muy buenas entrevistas a ti, tú logras sacarle, logras que se contenga, que diga, pero hoy en la mañana decía también que en mayo, en la primera semana de mayo iba a empezar el descongelamiento, por suerte a ti, que eres el programa más oído de la radio, eres nuestro periodista más prestigiado, a ti te acaso, no, sí, sí, alguien tiene que decirlo, y lo digo yo, no tengo, no tengo reparos en hacerlo, se ve en tu programa, escuchando tu programa desde la casa, es otra cosa, otra onda, eres, es un gran programa variado y muy informativo, y a ti te decía hoy que va a ser en junio, va a ser el pico. Sí, eso ratificó, eso me lo había dicho el 20 de marzo, y hoy dijo que de acuerdo a que al día de hoy sigue manteniendo las mismas proyecciones, a reserva de que en esta semana se pudiera modificar, pero al día de hoy sigue manteniendo que en junio será el pico. Entonces olvidémonos de que en mayo, Joaquín... Ah, no, sí, claro. Eso ya que se olvide el presidente también, que ayer lo dijo. Sí, por supuesto, yo parto de eso, ¿sí? También ha dicho que el 19 de abril. Sí, y después ahora que el 10 de mayo... Es que, a ver, yo insisto en esto, Rubén, el único que puede poner fecha en el calendario es el virus. Eso es, eso es, el virus y las personas enteradas, la OMS hablaba apenas en enero, bueno, antes de que lo amenazara Trump con esto de quitarle financiamiento, que Estados Unidos y casi todos los organismos internacionales es el que mayor financiamiento da, hablaba, lo recordamos, tuvimos un asunto ahí con las cifras tú y yo, como hace seis semanas de esto, la OMS hablaba de que iba a morir por la pandemia del coronavirus, esta, 3.4 de la población mundial. Es la cuenta, y está, hablaba ahorita el doctor Narro contigo de que muy próximamente va a haber 9.000 millones de habitantes en el mundo, creo que ahora, ahora todavía estamos en 7.000. No, en el 2050. En el 2050, ya van a ser 2050, uno se pone a hablar de esas fechas y mañana está aquí. Pero bueno, y Bill Gay, que es una persona que se ha preocupado mucho en los últimos años por dar muchísimas cantidades de dinero para que se estudien los asuntos de la gripe, es un gran conocedor, aunque no sea médico, publicó un artículo por esa fecha, hace seis lunes, que hablamos de esto nosotros, ahí tú y yo, y él había publicado el fin de semana anterior un artículo en el que hablaba de que era el 1% de la población mundial la que iba a morir por esta pandemia y que eran 23 millones de personas. Yo preferiría que nos fuéramos quedando con este tipo de pronunciamientos de este tipo de personas, no con los políticos que de pronto empiezan a asustarse porque dicen, bueno, después van a venir las presiones sociales sobre mí, cuando los sobrevivientes o cuando la gente crea que esto no mata a todos, y yo creo que hay que hacerle caso en este momento, Joaquín, a los profesionales. En fin, gracias querido Rubén, te mando una, me estoy sanitizando las manos, gracias. Te quiero mucho, Joaquín. Gracias, que estés muy bien, Rubén Cortés, que virtualmente esparce su canela fina.